¿Dónde está el muñeco? Cuente a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca jamás te olvidaré A pesar siento yo, que me entrego todo el alma Porque es tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión, mi miel, vuelve a mí, dulce amor Que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca jamás te olvidaré Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión, mi miel, vuelve a mí, dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti te amaré Siempre te amaré ¡Gracias! 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 Gracias.